Anoche Existo, que a veces hasta pienso, que ni siquiera existo, lo encendí muy lentamente, le di una fumada, y al mirar el humo que en el espacio se volatizaba, recordé tantas cosas que creí olvidadas, se las conté todas, mientras que lo fumaba, le conversé de ti, y de mis añoranzas, le conté de tus besos, y de mis esperanzas, le conté de tu olvido, de mis lágrimas tantas, de aquellos que vivimos, y que hoy se ha vuelto nada, le dije que es posible, que a mi nadie me quiera, porque he intentado, vivir a mi manera, porque me he negado, a pagar el tributo, de bajeza y pecado, que hoy no se exige el mundo, que a lo mejor estoy acabado, o que la vida me ha vencido, que he sufrido y he llorado, que he luchado y he reído, y que es lo que he ganado, por ser así tan comprensivo, solo vivir desesperada, en un mundo tan vacío. Anoche estuve conversando, con mi cigarrillo, y al terminarlo, pensando me quedé entre suspiros, que en este verso triste, que es el mundo en que vivo, solo él me va quedando, como único amigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.